del sistema nervioso. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Erickson? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Estas enfermedades congénitas del sistema nervioso, ¿cuáles son las más comunes? Mira, las enfermedades congénitas tienen que ver mucho naturalmente con una falla en el desarrollo intrauterino del niño, del bebé, que está formándose dentro de la madre, y tiene que ver con un defecto a nivel de la formación de lo que se llama tubo neural. El tubo neural es la parte de lo que se va a desarrollar en el futuro el sistema nervioso central. Está asociado, como lo hablamos un poquito más adelante, a diferentes factores, como, bueno, multifactorial. Y esto tiene, las principales son el encefalocene, que es un problema a nivel craneal, donde hay una prominencia, un defecto del cierre de la cabeza, una prominencia del cerebro. También está la anencefalia. La anencefalia es la falta del desarrollo del cerebro en la parte anterior y superior durante la etapa urbionaria, y las veces nacen prácticamente con un cerebro parcial. También está la espina bífida, que puede ser oculta, o que puede ser quística o abierta. La espina bífida es muy frecuente, mucho más de lo que nos imaginamos. Muchas personas pueden tener este problema y no ser aparente a través de la piel, en la parte lumbar, en la parte posterior de la columna vertebral lumbar. Y cuando es quística o abierta, se presenta lo que se llama meningocele o mielo meningocele. Digamos que estos son los más comunes. Hay una variedad amplia en este tipo de problemas. Ahora, ¿realmente se empiezan a dar cuenta los doctores a partir de la gestación? Siente que anteriormente sí, hasta que nacía el revés se podía dar cuenta el médico. En la actualidad existen métodos para anticipar, durante el desarrollo embrionario inútero, la presencia o no de este tipo de problemas.